Estamos con una persona muy importante en esta procesión, don Manuel Saso, quien es quien dirige los bueyes, ¿verdad? Durante todo el recorrido. Don Manuel, ¿qué es para usted o cómo lo siente comenzar un cuarto a ella en esta fiesta? Para mí fue una educación de chico que me educaron en esto y con la religión católica y aprendí a trabajar con los bueyes de chico y que fui capaz. Así es. Una bonita experiencia. Sí, muy buena experiencia. Porque ya quedamos pocos, que así es este trabajo. Este trabajo, ¿verdad? Sí, porque hay que andar con cuidado, porque puede asientar a una persona y cosas así. Entonces hay que andar con un cuidado único. Así es. ¿Qué le parece que la gente se reúne en familia en esta actividad? Bien, porque aparecen tantas familias aquí y muchas familias que uno no las ve hace tiempo y aparecimos en equipo. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Sí, eso es lo bonito. La reunión familiar, ¿verdad? La reunión familiar, pues. Don Manuel, queremos felicitarlo por este trabajo que usted realiza, por mantener esta tradición tan importante. Y bueno, dejarle las pantallas para que envíe un saludo a todos los pelarquinos y pelarquinas. Sí, un gran saludo a todos los pelarquinos que me ubican como, como he hecho ayer, el trabajo todo estos cuatro años y ya llevamos en esto trabajando y viendo la responsabilidad que se gasta uno con andar con estos, estos motorcitos a pasto que llamamos. Sí, pues. Don Manuel, lo felicitamos nuevamente y bueno, lo dejamos para que comience la posición. Gracias. Muchas gracias.